Cuando estaba estudiando secundaria, reconocí la regla T y las escuadras en dibujo técnico, entonces de ahí me surgió mucho la curiosidad de la arquitectura y empecé a observar los espacios en mi entorno y cómo se iban haciendo las construcciones, entonces prácticamente desde esa época supe que quería estudiar arquitectura. Cuando terminó la preparatoria, tuve un accidente en motocicleta, allá en Monterrey y es por eso que uso silla de ruedas, tuve una lesión medular. Cuando salgo del hospital y llego a mi casa, descubro que mi casa no está adecuada para poder utilizar una silla de ruedas y la tuvimos que cambiar y hacer un baño más amplio, etc. Después salgo a la calle con mis amigos, a las antros o al cine o lo que sea y descubro que la ciudad tampoco es accesible para un usuario de silla de ruedas. Y con el tiempo dije, bueno pues, cuando te pasa un accidente como este, tienes dos opciones, o sigues adelante con tu vida, con tus planes o te quedas en tu casa. Entonces decidí seguir con mis planes y me escribo a la Facultad de Arquitectura y descubro que en la Facultad de Arquitectura tampoco es accesible para una persona usuario de silla de ruedas. Y así me fui descubriendo que en todo el país no era accesible para una persona en silla de ruedas. Entonces, tenemos por resultado que lo que hemos hecho en este tiempo, hasta ahora que hemos estado un poco cambiando nuestros temas de diseño, siempre hemos cometido el error de hacerlo todo con muy buena voluntad, porque lo que queremos es ayudar y el diseño universal no es una ayuda, es un producto de venta y eso es lo que vamos a descubrir hoy. Entonces, en la fotografía vemos estas buenas voluntades donde hay un estacionamiento azul que no tiene sus dimensiones adecuadas, una rampa que más bien es como para jugar, azul, muy empinada digamos y aparte un escalón bajo la puerta, ¿por qué? Porque creemos que siempre se va a meter el agua. Esta foto de hecho la tomé en Guadalajara, pero en realidad la podemos ver en cualquier parte, sí, del país. Tenemos que la accesibilidad para todos o el diseño universal, se tiene que cerrar el círculo, se tiene que tener sensibilización y empatía hacia la discapacidad o hacia los grupos como el adulto mayor, que en 20 años ya vemos que van a ser mayoría o se va a emparejar con todos los demás grupos. En este caso, las personas con discapacidad o la discapacidad forma un parámetro de medición para la nueva arquitectura, dando un cambio total en decir que vamos a ayudarlos. No, ahora la discapacidad nos ayuda a ser mejores diseñadores, es algo muy distinto que ayudar a terceras personas. Y en eso tiene que ver la sensibilización, entender realmente qué es la discapacidad y conocimientos técnicos, donde vienen los manuales técnicos que existen en el país, etcétera. Y entender qué es un beneficio económico. La accesibilidad universal es un beneficio económico dentro de nuestros proyectos, es un producto de venta. Entonces, lo que queremos tener aquí en la universidad es una competencia inconsciente. La incompetencia inconsciente, que es la primera, la de a mero abajo, no se va a ver por la tele. La incompetencia inconsciente es la primera, es cuando no sabemos que existe algo que es mejor, pero como no sabemos que existe, pues dormimos bien tranquilos en la noche. La que sigue es incompetencia consciente, donde ya sabemos que existe algo mejor, pero no lo sabemos usar, entonces ya no dormimos tan a gusto en la noche. Es incómodo saber que hay algo mejor y no lo sé usar. La competencia inconsciente es precisamente este momento cuando estamos poniendo atención y estamos aprendiendo algo nuevo, pero la competencia inconsciente es cuando ya lo aprendimos, ya lo hicimos, lo llevamos a cabo y jamás se nos va a olvidar. Y tenemos el ejemplo de la bicicleta, yo les pregunto a ustedes, ¿quién sabe andar en bicicleta? Levante la mano. Deje el arriba, el que tenga más de seis meses sin subirse. Poquitos, sin subirse, muy bien. A ellos que la dejaron arriba, gracias, les aseguro que si les pongo una bicicleta aquí, se suben y sin problema andan en ella, ¿verdad? Porque ya lo hicieron una competencia inconsciente, ya lo traen en su cerebro. Entonces, la accesibilidad universal, nuestra meta es que para todos ustedes ya la tengan dentro de su cerebro y cada vez que hagan un proyecto, lo hagan accesible sin tener que hacer cosas diferentes o especiales o extrañas, sino que desde un principio el proyecto salga accesible por naturaleza. Por eso decía Confucio, escucho y olvido, veo y recuerdo, pero si lo hago, lo comprendo y jamás lo olvido. ¿Verdad? Entonces, voy a quitar algunos velos acerca de la discapacidad, nada más para un preámbulo. Por eso, hoy en día la definición de discapacidad se refiere a que los espacios, el entorno y la sociedad forma a las personas con discapacidad, o sea, las hace discapacitantes. Cuando tenemos un espacio accesible y cuando las personas son incluyentes y no hacen a un lado a personas con discapacidad, entonces la discapacidad desaparece. Y esa es una nueva definición acerca de la discapacidad. Aparte que tienes una dificultad o una forma de escuchar, de ver, de trasladarte diferente al resto, digamos médicamente, por así decirlo, pero en realidad la discapacidad se forma con el entorno y con la sociedad. Y esas son nuevas definiciones que están en las leyes internacionales y nacionales. Y otro de los velos que quiero quitar es que a algunas personas creemos que… bueno, algunas personas creen, yo ya no creo eso, que la discapacidad es de los niños, sobre todo los que vieron mucho la tele con el teletón y todo esto, creen o nos dan a entender que la discapacidad tiene que ver con los niños nada más y no es así, 8 de cada 10 personas con discapacidad son mayores de 29 años. Estos resultados son del 2010, cada 10 años hace el gobierno una estadística nueva. Otro de los velos es que también creemos, algunas personas, que la discapacidad es intelectual, es de alguien que nació con síndrome Down o psicosocial o algo así, y miren, caminar y moverse es el mayor porcentaje de personas con discapacidad, que es el 57.5, le sigue ver que es 32.5, escuchar es 16.5 y la mental o intelectual es de 8.1 y otro tipo de discapacidad, entonces es otro velo que quería quitar. Y el velo que más les duele a veces, me hacen caras cuando se los explico, es la causa, también creemos que la discapacidad es de los que nacen con ella. No, pues como yo ya nací bien, sin discapacidad yo ya la libré, aparte hago ejercicio y como bien, no pasa nada, pero algún día vas a envejecer y de edad avanzada es el 31%, por alguna enfermedad que te cause la discapacidad, es el 38.5, ojo, la discapacidad no es una enfermedad, puedes tener una discapacidad a raíz de una enfermedad, ok, y de accidente es el 12%, de nacimiento solamente es el 15%, o sea que en total el 85% de las personas que tienen discapacidad en México la adquirieron a lo largo de su vida, no de nacimiento, este es un velo muy importante en donde nos involucra hacia la discapacidad y a la accesibilidad, o sea, vamos a tener algún familiar, algún amigo, nosotros mismos vamos a envejecer y probablemente a lo largo de nuestra vida, en varias ocasiones o al menos en una necesitaremos la accesibilidad, ok, eso hace que no pensemos en terceras personas cuando estemos diseñando, vamos a pensar en nosotros mismos, tomando la referencia de la discapacidad. Me contaron un cuento cuando hice mi máster en Cataluña y se los quiero compartir, se llama Por Cuatro Esquinitas de Nada, Cuadradito juega con sus amigos, Rín es hora de entrar en la casa grande, pero Cuadradito no puede entrar, no es redondo como la puerta, Cuadradito está triste y ahí pregunto yo, ¿cuándo fue la última vez que se sintieron tristes ustedes? No me lo digan, pero recuérdenlo, a lo mejor fue ayer o a lo mejor fue la semana pasada o a lo mejor fue hace un año, pero ¿cuándo fue y por qué estuvieron tristes? Ya que lo recordaron, seguimos con el cuento, Cuadradito está triste, le gustaría mucho entrar en la casa grande, entonces él se alarga, se tuerce, se pone cabeza abajo, se dobla, pero sigue sin poder entrar, sé redondo, le dicen los redonditos y Cuadradito lo intenta con todas sus fuerzas, te lo tienes que creer, dicen los redonditos, soy redondo, soy redondo, soy redondo, repite Cuadradito, pero no hay nada que hacer, pues te tendremos que cortar las esquinas, dicen los redonditos, oh no, dice Cuadradito, me dolería muchísimo, ¿qué podemos hacer? Cuadradito es diferente, nunca será redondo, los redonditos se reúnen en la sala grande, hablan durante mucho, mucho tiempo, hasta que comprenden que no es Cuadrito el que tiene que cambiar, es la puerta, entonces recortan cuatro esquinitas, cuatro esquinitas de nada, que permiten a Cuadrito entrar en la casa grande, junto a todos los redonditos y vivieron felices para siempre. Bien, está tierno, pero tiene mucho que decir, las personas no se tienen que adaptar a los espacios, los espacios deben ser aptos para todas las personas, eso es muy distinto y esa es nuestra responsabilidad como arquitectos, aquí vemos lo que, un poco lo que marca el cuento, es una parte de la facultad de arquitectura en las fotos de arriba, donde de una puerta que viene de un pasillo principal, llega hacia un laboratorio en la parte de atrás y en las fotos de arriba es como estaba antes, había escalones y una rampa que no es rampa, más bien es como un tobogán, porque ese tobogán tenía como un 24% de inclinación y sabemos que la normativa hoy en día de la Ciudad de México, por ejemplo, lo más alto que se puede hacer es 8%, entonces se pasaba casi tres veces. Y abajo, en la foto de abajo, fue la intervención que hicimos, simple y sencillamente la accesibilidad no se ve, es desapercibida y todo mundo puede caminar por ahí sin cambiar de dirección, sin hacer un movimiento extraño, fácil de usar, cumpliendo la mayoría de los siete principios del diseño universal que ahorita vamos a ver. De eso se trata el diseño universal, en cuestión gráfica. El primer principio es de igualdad de uso y vemos aquí en la foto un pelado que fue a ver un concierto, quien sea quién será, donde nos extraña que aquí en México, en Latinoamérica, no tengamos, tengamos muy pocos espacios de esta manera, a veces hay lugares amplios para acomodar sillas de ruedas en los estadios o en un teatro, etcétera, pero damos por sentado que una persona en silla de ruedas pues va a ir con otra persona en silla de ruedas, o va a ir solo al evento, los de silla de ruedas nada más se juntan con los de silla de ruedas, etcétera, y aquí vemos cómo las butacas están siempre al lado, en esta parte al lado de un espacio o de una silla plegable para poder asistir con un compañero o con una compañera, con tu novia, con tu esposa o con tu amigo, pero no necesariamente va a usar silla de ruedas, entonces es una igualdad de uso y aparte que tienes una visión agradable hacia el escenario, por ejemplo, esa igualdad de uso es un ejemplo. Flexibilidad, vemos cómo en esta ducha nos podemos bañar todos, ¿quiénes somos todos? amigos, ustedes también, tu abuelo, tu mamá, tu sobrinito, tu hijo, hay un tubo de apoyo que se ve ahí en la pared y dirían, bueno, ¿quién va a usar el tubo de apoyo? no, pues mi abuelo lo va a usar porque batalla, y si tú te resbalas y te caes, te puedes matar, de hecho en los baños y en la cocina son los lugares donde hay más accidentes mortales de la casa, esto por estadística, entonces el tubo de apoyo vamos a dejar de pensar que es algo especial, que es nada más para alguien, que no es para mí, que yo estoy bien, no tengo nada que ver con este tubo de apoyo, por ejemplo, y ya les estoy comprobando que no es cierto, que ustedes se pueden caer, y ese tubo de apoyo que vale tres mil pesos con toda la colocación, les puede salvar su vida, y yo les pregunto, ¿cuánto vale su vida? entonces dejemos de ver a las cosas como especiales, que no son para mí, de eso se trata el diseño universal, el escaloncito este, las muchachas se depilan las piernas, estaría muy padre ese escaloncito en su baño, ¿sí o no? para poder subir la pierna y depilarse o sentarse, si acaso jugaste fútbol, temprano y estás cansado y te bañas sentado, no sé, infinidad de cosas que pueden suceder y empezamos a dejar de observar cosas especiales, son normales de uso para todos, acá en la estación de transporte público, vemos un tubo que está ahí horizontalmente, ¿lo ven? es un apoyo isquiático, el apoyo isquiático surge de las personas que se les inflama el nervio siático, que es un nervio que viene desde la columna, desde los bajos de la columna, de la cadera hacia el talón de la pierna, cuando se te inflama ese nervio no te puedes sentar ni parar, lo puedes hacer pero batallas mucho y ese dolor de la asiática que le llaman es muy común, incluso también en jóvenes que practican deportes de alto rendimiento, también es muy común el dolor de la asiática y es por eso que internacionalmente en lugares de corta espera, como una parada de camiones, se aplica el apoyo isquiático, que es ese tubo que está ahí, hay varios diseños, en este caso lo pusieron como un tubo, pero ¿qué pasa? ustedes llegan y se recargan ahí, sí o no, lo van a ver y van, mira, me voy a recargar naturalmente y ni siquiera se tienen que enterar que eso surge de una condición de discapacidad por la inflamación del nervio siático. Entonces, como les voy a estar repitiendo en todas las filminas, la discapacidad nos hace mejores diseñadores, en vez de ayudar a alguien con discapacidad, ahora la discapacidad nos ayuda a ser mejores diseñadores. El simple intuitivo es, si compran una tele o compran un celular, ¿cuál es el instructivo? ¿cómo es? Tiene pocos pasos, están numerados, están coloreados, son frases cortas, muy entendible, ya no son los instructivos de antes de un librito con letras chiquitas, con un chorro de pasos, eso ya no lo hacen las grandes marcas, ¿por qué? Porque desde hace mucho conocen el diseño universal y el principio número tres, que es simple e intuitivo y los diseñadores se encargan de aplicarlo, ¿para qué? ¿de dónde surge hacer un instructivo simple e intuitivo? De la discapacidad intelectual, cognitiva, de la discapacidad psicosocial, del déficit de atención. Una persona con déficit de atención no va a leer nunca un instructivo largo, va a ver fotografías y lo va a entender rapidísimo, le ayuda a una persona con discapacidad psicosocial, pero también nos ayuda a nosotros, porque ¿quién leía los instructivos así largos de letra chiquita? De repente sí me levanta la mano, porque sí hay gente que les gusta leer, ¿verdad? No pasa nada, está bien, pero la mayoría no nos gusta y ahora abrimos la tele, abrimos el instructivo y ahora sí lo vemos, porque son cinco pasos para aprenderla y luego ya adentro la misma tele nos va diciendo pícale enter, pícale enter, pícale enter, ya que al cabo todo te lo voy a hacer. Bien, eso es una ventaja para las empresas donde amplían las personas que las prefieran, prefieran comprar sus productos, a lo mejor hasta por ese mínimo detalle lo pudieras preferir una marca, entonces todo eso las empresas lo reconocen y aquí vemos también la lavadora como el simple hecho de que esté por un lado inclinado ya puedas alcanzar el último calcetín, porque ahí te encargo, si está en el top la tapa, ahí te encargo el último calcetín, le andan hablando a su mamá, agárrame porque voy por él, entonces algo tan simple nos hace cambiar todo tan simple y tan natural, porque cuando observamos a las… para quiénes son los usuarios, que son las personas, pues podemos verlo tan natural hacerlo inclinado y ya la abuelita, una persona en posición sentado, un niño también puede ayudar en estas labores, por ejemplo. Bien, número cuatro, información fácil de percibir. La información, como la accesibilidad, es un derecho, no es algo que algunos puedan tener y otros no, por eso cuando vemos anuncios del presidente viene siempre su cara cuando está hablando para que alguien si está ciego le pueda leer los labios, también vienen los subtítulos para que alguien que esté sordo pueda leerlos y saber qué está diciendo el presidente, y también viene un sobrecuadro con una persona hablando en lengua de señas mexicanas, para que alguien que sepa lengua de señas pueda entender lo que está diciendo el presidente. Ese tipo de conceptos de diseño para anuncios, por ejemplo, en la televisión o en internet, son las características de accesibilidad que deben de tener todos, porque la información es un derecho, no es algo que a ver, no pues te tocó, no pues no te tocó, no eso no, la constitución no habla de eso, habla de que todos tenemos el derecho de la información, de toda la información y si vamos a un restaurante, pues hay que empezar a exigir que todos los platillos tengan fotografía, en Japón es una ley que todos los restaurantes deben de tener fotografía de todos sus platillos, fue tan grande el boom de esa ley que ahora hacen maquetas hiperrealistas y hay negocios que se han hecho millonarios haciendo maquetas hiperrealistas para todos los restaurantes de Japón, y qué pasa, el restaurante de ver se antoja, no, tiene más comensales al tener la información en una vitrina, en la entrada con platillos de maquetas hiperrealistas y algo que empezó como una ley de inclusión para personas con debilidad visual, ahora se forma en un gran negocio, por eso les digo que el diseño universal es un producto de venta, que las características nos las da la discapacidad, pero en realidad es un servicio para todos, y también pues el braille podemos usar, yo siempre que voy a un restaurante, siempre le digo, le hablo al gerente, le digo yo te sugiero que tengas fotografías de todos los platillos, porque no sé qué pedir y luego si vas a uno extranjero, por ejemplo vas a uno italiano, ahí con tu novia y le dices, a ver qué vas a querer y la novia, no le entiendo, pomodoro al pesto y qué es eso, verdad, entonces y sabes qué, sales perdiendo, porque pide el más caro, es el único que está en fotografía y pide el más caro, pues es el único que vio, entonces tú sales perdiendo, pones más, bien. La foto de al lado es un croquis de ubicación, que aquí podemos usarlo también en la universidad, por ejemplo, es un croquis de ubicación accesible, donde tiene alto relieve sus espacios, tiene alto relieve sus palabras, sus letras y también viene la transcripción en braille, el braille no es un idioma, no es traducción, es transcripción, el braille es el mismo, la A es un puntito, en inglés, en español, en alemán, sí, entonces es una transcripción y este tipo de croquis de ubicación, pues son muy útiles para poder tener el derecho de la ubicación, de la información, en este caso pudiera ser aquí mismo en la universidad. Y luego tenemos el número cinco, que es tolerancia a errores, si vemos la huella táctil, la amarilla, es una huella podotáctil para personas con discapacidad visual, usuarios de bastón blanco, donde la pusieron, pero se toparon con una tapa de registro en la banqueta, y qué fue, no, pues le sacamos la vuelta, y pues es ilógico hacer eso, porque lo que estás dando es un servicio de ubicación a una persona ciega, como para andarle dando vueltas en una banqueta que va a derecho. Entonces, qué pasa, que no hubo una planeación, los errores suceden por la planeación, y es lo que ahorita vamos a cerrar más adelante, qué es un plan integral de accesibilidad. Y luego vemos el baño sanitario, donde tenemos un tubo acá en la mampara, del lado derecho para nosotros, para todos, del lado derecho, tienes que tener un brazo de dos metros para poder sostener, que te ayude para bajarte o subirte del baño, y aparte se ven que están muy altos, te queda como, si estás sentadillo, ahí te quedas como, te queda como en la cabeza más o menos esos tubos, a la altura de la cabeza. Entonces, la planeación de esto tiene que darse, si no lo incluimos en nuestros proyectos ejecutivos, de un proyecto arquitectónico cualquiera, tenemos que incluir la ingeniería de accesibilidad, si no, no va a resultar, se los digo por experiencia, no se los digo al tanteo. Y aún así, haciendo ingenierías de accesibilidad, la raza se equivoca, porque no está acostumbrada a poner estos accesorios. Entonces, la tolerancia al error es precisamente eso, es integrar este proceso de diseño en todos nuestros proyectos, y entender por qué están esos tubos, por ejemplo. Si no lo entendemos, si no, si, al menos abran la normativa, y vean lo que dice la norma, las cotas que vienen, etcétera. Tampoco quiero que ustedes sean expertos en accesibilidad, el que quiera, adelante, pero el caso es que, bueno, pues al menos abre la norma, si te toca hacer un baño, abre todo lo que dice de los baños en la norma, léelo, no es tanto, como para que te equivoques menos, o busques asesoría. Ya después nos vamos acostumbrando, ¿cómo nos vamos a acostumbrar? Hacer accesibilidad, viendo más ejemplos de buenas prácticas, en las ciudades, en los edificios, mientras veamos más nosotros buenos ejemplos, más nos vamos a ir acostumbrando de que, ah, mira esto, debe ir aquí a esta altura, ah, mira esto debe ir a… pues es con un… lo voy a agarrar con el brazo, pues no tengo un brazo de dos metros, por ejemplo, entonces, así las cosas. Y luego viene el sexto, que es el escaso esfuerzo físico, ahí por naturaleza se ve el escaso esfuerzo físico, en un transporte público de plataforma baja, sin escalones, que sale una rampita muy simple, a veces es mecánica, a veces es eléctrica, depende el tipo del camión, pero es algo muy simple, que no se descompone tanto como un elevador, que también hay camiones con elevadores, pero esos tienen mucho mantenimiento, duran muy poco, tienes que tener pólizas de mantenimiento, etcétera. Este está muy simple, es una plataforma baja, pero yo les pregunto, ¿cómo le hago para convencer al transportista que compre estos camiones? ¿Qué se les ocurre? Le tienes que vender la idea, pero pues ¿cómo se la vendes? ¿Hay clientes potenciales que no están usando su usuario porque no está adecuado y que hay una cantidad de personas que no? Ese está muy bueno, no tanto por la discapacidad, está más bueno por el adulto mayor, porque tenemos más porcentaje o vamos a tener más porcentaje de adulto mayor que personas con discapacidad tal cual, entonces ese tema de venta sería más diciendo, bueno, adultos mayores vamos a ser muchos en 20 años y te conviene que de una vez vayas cambiando tus camiones para tener más gente, cliente, exactamente. ¿Qué otra cosa? ¿Cómo podemos convencer al del camión que lo compre? En vez de que que gaste 3 millones con este, con el de escaleras gasta un millón, le sale, por ejemplo. Entonces, hay que invertir, salen más caros esos, probablemente, yo estoy hablando con imaginación, ¿cómo le hago para convencerlo? Les doy una ayuda. No tiene escalones. ¿Qué producen los escalones? Accidentes. Allá en Monterrey acá al rato es un camión parado porque alguien se cayó, una señora que venía con el mandado, pisó mal, pues los escalones de esos camiones de transporte público son de 20 centímetros para arriba. Entonces, es difícil bajar y subir. Se evitan los accidentes. Al evitar accidentes, estás ahorrando mucho dinero de seguros, de gastos médicos. Para empezar, el camión se para cuando hay un accidente, o sea, deja de producir, ya no da vueltas mientras esté el accidente. Entonces, el camión deja de producir. Si no tenemos, si tenemos menos accidentes, el camión va a ser más productivo. Número dos, la gente va a subir y bajar más rápido de ese camión en cada esquina. ¿Qué significa? El camión va a ser más productivo porque va a dar más vueltas al día, porque en vez de tardarse diez minutos en una parada de camiones, con ese camión se va a tardar tres o cinco y eso a la larga es un chorro de tiempo en cada parada. y así, como dices, ya puede haber más personas que lo puedan usar, ahí vemos a una mamá con su carriola de su bebé que puede entrar ahí, una persona que viene de viaje puede poner sus maletas ahí, en ese lugar, alguien que viene con muchos bultos, etcétera, y también pues una persona usuario de silla de ruedas, alguien con muletas, con andador, etcétera, también lo puede usar y aparte no se desperdicia el espacio porque eso que ven azul ahí es un asiento que se pliega y se despliega para cuando no hay alguien que lo use, lo pueda bajar y sentarse. Bueno, pues en muchos países que les llaman desarrollados, pues tienen este tipo de transporte público, ¿verdad? Entonces es muy importante entender aquí cómo se transforma la accesibilidad para personas con discapacidad, que es un error, a el diseño universal, que es un producto de venta. Si nosotros nos quedamos con la mentalidad de que no, es que quiero ayudar y que quiero, sí, ayuden, está bien, no les voy a quitar esa ilusión, pero sí, el diseño universal no es eso, es hacer un producto de venta que lo puedas vender y que pueda ser un factor en tu proyecto para tu cliente, que le digas, mira, esto está mucho mejor y vas a ser mucho más productivo teniendo accesibilidad. Eso se vende mucho en las empresas, las empresas gastan muchísimo dinero en seguridad, es uno de los rubros más altos dentro de sus cuestiones administrativas, la seguridad, porque hay mucha gente que se les accidenta y les es muy caro alguien que se accidenta, les tienen que dar pensión, les tienen que dar días de azueto por los… mientras se recuperan, etcétera. Entonces, en las empresas hemos encontrado que necesitan mucho el diseño universal y adivinen qué, lo pagan cuando les vendes de esta forma, si no, no. Si les vendes, si llegas a una empresa y les dices, oye, te voy a hacer este diseño universal para las personas con discapacidad, pum, ya no lo vendiste, metiste a las personas con discapacidad. No todas las personas, no todos los gerentes les interesa, no por que sean malos personas, sino porque las personas con discapacidad en México para el 2010 era el 5.5% de la población. Administrativamente no sirve para nada, el 5.5%. Entonces, nos hacemos empáticos con el empresario, no al revés, ahora somos empáticos con el empresario porque el empresario es empresario porque quiere ganar dinero, sino no fuera empresario. Él empezó una empresa para ganar dinero, para ser exitoso económicamente, sino pues ¿para qué la hizo? Entonces, nos hacemos empático con él y decimos, vas a ganar con el diseño universal, vas a bajar tus costos de seguridad en tu empresa, teniendo una accesibilidad correcta. ¿qué quiere decir esto? Que si yo estoy en una empresa, usuario de sillas ruedas, y hay una emergencia y salgo con comodidad y seguridad de ella, imagínate todos los demás. Entonces, el parámetro de la discapacidad nos ayuda a ser mejores diseñadores, no nos ayuda a ayudar. Eso ya pasó en otras épocas, el ayudar a las personas, eso vamos a quitarlo, le llaman asistencialismo. Muy bien, el número siete son dimensiones apropiadas. Bueno, esto lo encontramos más en las normativas que tenemos en México. Cada estado debe tener su normativa por ley, pero bueno, cada estado le echa más ganas que otros. Yo utilizo mucho la normativa de la Ciudad de México, porque está muy completa y ya tiene tiempo trabajando en ella, hay personas muy capacitadas que han estado trabajando en ella, entonces a mí me gusta más trabajar con las normativas de la Ciudad de México que también aplican en todos los estados, porque son normativas que están basadas en normativas internacionales. También la ley nos permite usar las normativas internacionales, siempre y cuando sea un beneficio para el detalle del proyecto, o sea, no vamos a tomar una normativa internacional antigua que nos va a hacer algo retrógrado, siempre tiene que ser, el gobierno, la ley te permite usar normativas internacionales, siempre y cuando sea algo mejor que la nacional y lo puedas comprobar, entonces las nacionales y las internacionales se pueden utilizar, obviamente al abrir las normas y darles una leída, pues no vas a hacer estos estacionamientos, para empezar no vas a poner un árbol enfrente de él, ¿verdad? Un estacionamiento ¿cuánto mide? Un cajón regular, ¿cuánto mide un cajón regular? ¿Alguien sabe? 250 por 5, en el estado de Nuevo León es 270 por 5, pero casi en todo el resto de la república, sobre todo en el norte, tengo entendido que es 270 por 5, ya para el bajío, para Ciudad de México es 250, incluso hay hasta menos, así las cosas en México con las medidas, siempre cambian, sí, 250 por 5, está bien, ¿y cuánto mide un cajón para, exclusivo para personas con discapacidad? ¿Qué se le agrega? ¿Cuánto? Se le agrega 1.10, es 3.80, ah bueno, yo lo sumo con el 270, 3.80 por 5, 3.80 por 5 es un cajón para personas con discapacidad, si tú le dibujas el monito en un cajón de 250 por 5, no sirve para nada, porque una persona con discapacidad comúnmente trae un aditamento para su movilidad, pueden ser muletas, andador, bastón, etcétera, y su misma movilidad, o si es ruedas, su misma movilidad necesita abrir toda la puerta, todo el espacio para salir, entonces si ponemos en un cajón regular un monito no sirve para no más gastarte pintura, ¿verdad? Los cajones son exclusivos, los baños son preferentes, porque puede haber en un lugar un baño nada más y puede tener el símbolo de que es accesible, pero nada más hay un baño, entonces ya no me puedo meter, no, si te puedes meter porque los baños accesibles son preferentes, no son exclusivos y si tienes un baño de algún lugar que tiene varios sanitarios y están todos llenos, tú te puedes meter al baño amplio, pero si están vacíos y te metes al baño amplio, ya éticamente estás haciendo una falta, porque puede llegar alguien que lo necesite y es su única opción, entonces es importante entender cuando las cosas son exclusivas y cuando son preferentes, eso nos pasó en el metro de Monterrey que hicieron un vagón rosa hace poquito como en México y le pusieron exclusivo y ese fue su error, entonces la gente se puso, se le pararon los pelos de punta a todos los señores porque estaba el metro bien lleno y el vagón rosa bien vacío a mitad de uso y no, no te puedes subir, no, bueno, hay que tener un criterio verdad, si está todo el metro llenísimo y un vagón solo, pues oye, deja entrar a las personas, sobre todo en horas pico, en horas donde hay menos vigilancia que no son las horas pico, ahí sí, vete para allá, las mujeres y las personas con discapacidad acá en el rosa o los niños también, entonces, ¿por qué? porque lo anunciaron con palabras equivocadas, ¿cuál fue el error? que le pusieron exclusivo y era preferente, entonces, se hizo un problema social ahí interesante, bueno, ya me voy, yo se me ocurren cosas, cada vez que veo las fotos y empiezo a platicar, este, obviamente, aquí vemos una recepción con dos alturas, bueno, ahí un niño puede llegar y oye, perdí a mi mamá, ayúdenme por favor o una persona de talla baja también puede acercarse a pedir ayuda y claro, una persona, usuario de silla de ruedas también lo puede hacer y alguien que no, pues también se puede parar en el lugar alto, entonces ya tenemos una inclusión y ese tipo de medidas que la de abajo es de 80 centímetros sobre el suelo y la de arriba puede variar entre 1, 10, 90, etcétera, este, sobre el suelo la podemos encontrar en las normativas y ahí es donde viene el número 7, dimensiones apropiadas, hay que abrir los libros, ahorita me dicen cómo ando de tiempo porque yo, este, cinco, muy bien, rapidito, qué sucede, qué pasa cuando sucede un accidente, hay un acto inseguro y una condición insegura, y hablábamos ahorita de eso en el camión de transporte, la condición insegura es el coche, cuando te subes al coche y lo prendes ya estás dentro de una condición insegura porque el coche tiene muchas posibilidades según lo que tú hagas de tus actos y si haces un acto inseguro y estás arriba de un coche vas a chocar como pintarte los labios, hablar por teléfono, textear, comer, todo eso si lo haces arriba de un coche dándole haces la fórmula para un accidente y eso sucede en la arquitectura, si abajo de una puerta de emergencia tienes un escalón y aparte una rejilla pluvial, pues cuando pasen las señoritas les va a atorar el talón ahí del tacón porque no van a ver vienen con una urgencia por salir porque es una salida de emergencia se van a tropezar se van a romper el tobillo alguien los va a pisar se pueden morir etcétera, etcétera las salidas de emergencia deben tener zonas de refugio donde las personas con discapacidad o que necesitan una asistencia puedan esperar a alguien que los asista y todo mientras todos los demás salen primero las personas que necesitan asistencia esperan al final porque si los si los ayudan al principio pueden hacer un tapón estamos hablando de edificios que puedan estar grandes etcétera hay elementos para las emergencias como las sillas de evacuación de escaleras que tienen sus rueditas por ejemplo donde su peso corporal se va directo a las ruedas y es muy liviana esas sillas para transportar a las personas o sea una no sé una persona no tan alta o no tan fuerte no quiero decir mujer porque hay mujeres muy fuertes entonces una persona no tan alta o no tan fuerte puede puede bajar al compañero que está ahí con facilidad él solo y luego no tenemos una liga de distribución de accesibilidad o sea en esta foto la puerta el paso peatonal y la rampa no están ligadas aparte que la rampa está mal está mal porque es azul discriminativa estigmatizante tú vas por allá y los los blancos van por el área peatonal y las personas de color o afroamericanos van por el lado de la rampa eso es discriminación y es lo mismo que sucede con la discapacidad tú eres norteamericano africano y te vas por acá por este lado no tengo discapacidad bueno es lo mismo es una discriminación porque no no te vas por donde todos van y aquí cerquita este en los United States vemos un Oxxo que no es Oxxo o un Super 7 que no es Super 7 es un Stripes y no tiene banqueta no tiene un escalón abajo de la puerta tiene sus cajones asignados tiene una señalización en los cajones que sobre todo te dice que te va a cobrar 300 dólares si te estacionas ahí y por eso no se estaciona nadie más que el que debe bueno si también en Estados Unidos hay gente viva no crean que todos somos seres humanos y tenemos nuestras cosas no porque vivan en un primer mundo no hay gente mala o gente con poca ética bien el agua no se mete no tenemos miedo a que se meta el agua porque tenemos un arrasante pluvial del 2% hacia la banqueta tenemos el espacio el agua nunca va para arriba siempre va para abajo mientras pongamos un arrasante no se nos va a meter el agua quiere decir que ahí construimos una arquitectura desapercibida hay cajones si ven el cajón enfrente de la puerta es un cajón regular también los cajones regulares están cerca de la puerta ¿qué significa esto? es diseño universal porque el diseño universal ve a todas las personas incluyendo a las personas con discapacidad pero primero ve a todas las personas incluyendo a personas con discapacidad el diseño universal no se basa en las personas con discapacidad nada más nos incluye a todos y es por eso que tiene un alto nivel de diseño esta tienda porque hasta los cajones regulares están cerca de la puerta bien esto es una arquitectura accesible desapercibida esto es un plan integral de accesibilidad que hacemos en la universidad y de manera privada donde hacemos fichas de diagnóstico transporte público estacionamiento accesos si no hacemos todo esto vamos a tener errores que luego nos va a costar más caro también los proyectos son planos como estos les decía son ingenierías completas de lo único que está dibujado es accesibilidad no está de otra cosa por ejemplo en un baño hacemos las renderizaciones para que se vean bonitos etcétera y es con esto que les doy muchas gracias el video que estaba ahí se los cuento es un arquitecto que se sube a una silla se va por todo el edificio se mete al baño se ve en el espejo se lava las manos sale y en un pasillo la ruedita de la silla se mete en una alcantarillita que tenían ahí en medio de un pasillo y se tropieza en la silla se levanta y lo apunta y dice aquí hay un detalle que tengo que arreglar ¿cómo se dio cuenta? subiéndose a la silla nada más si no no te das cuenta esa es la empatía muchas gracias aplausos 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 aplausos